La casa de Doña Wendy Agüero fue una de las afectadas por el sismo de 6.8 grados que sacudió la zona sur el miércoles por la tarde. Durante este jueves, la Comisión Nacional de Emergencias hizo un recorrido por la zona para determinar los daños que dejó el evento. Se registraron, sobre todo en el sector de Laurel, en Corredores, la afectación de algunas viviendas, viviendas de construcción en madera, muy antiguas, que inclusive sufrieron cambios o ajustes en la estructura original que debilitó la estructura y que presentaron algún nivel de afectación que está siendo valorado en este momento por personal de las municipalidades. Los comités municipales de emergencia en la zona sur se activaron tras el sismo que tuvo epicentro en el lado panameño. Y en la zona sur de nuestro país se activaron comités municipales de emergencia de Corredores, de Cotobrus, de Golfito, de Osa, así como se hizo un recorrido a través de todos los comités municipales de emergencia a nivel nacional a ver si había reportes de daños producto del sismo del día de ayer. Ninguna persona resultó afectada. Ninguna persona realiza como trató el sismo del sismo del sismo del sismo del sismo del agua dice launcher